Yong Ping Zhang es más conocido como Julio. Decidió adaptar su nombre dado que nos cuesta mucho su pronunciación. Estando en Pamplona le pareció adecuado llamarse como el mes de los San Fermines. Empecé a oír hablar de su cocina hace unos tres años. Contaban que en un bar cutre en la plaza de los Mostenses, un chino con un wok hacía maravillas. La propuesta tuvo tal éxito que le ha llevado a reformar aquel local para convertirlo en un ramen bar, el restaurante Lanyan y abrir en una nueva ubicación el Soy Kitchen. Al acomodarte te explican las tres opciones de menú que hay al mediodía. Uno rápido, te garantizan que comes en 45 minutos y dos gastronómicos. La diferencia básica entre ellos está en los ingredientes. Uno 45 euros y el otro 75. Opté por el primero. El aperitivo llega enseguida. Wakame con cacahuete y okra. Punto dulce del alga, crujiente del cacahuete y la okra cruda funciona como curiosidad. Cocinada se suele utilizar para dar viscosidad a las salsas. El menú empezó con una concha al estilo thai, con soja y wakatai. Me gustó el punto picante. Lo encuentras a lo largo del menú y lo recibí con entusiasmo ahora que ya no pican ni las bravas. El wakatai es una especie que se usa en la cocina peruana, en el anticucho, en guisos, en asados... A continuación, nigiri de atún con chiribia y boletus. Dos piezas de atún con muy poco arroz y mil texturas. La otra pieza era sardina, probablemente curada en sal. Bastante fuerte para mi gusto. Mientras disfrutas del menú, puedes ver a Julio de un lado para otro. Está en todas partes. Emplatando, sirviendo una mesa, comentando un plato con algún comensal... El ambiente es totalmente diferente al del soy kitchen original. Diseño cuidado, más bien oscuro, cómodo, con cocina abierta, aunque solo visible desde las mesas más próximas. También cuenta con una barra donde sirven cócteles y pequeños bocados, además de un reservado. Tras los nigiris, un plato que van a servir en la barra, una gamba roja napada y un chaumai, lo que conocemos como dim sum, relleno de ternera y su jugo. La gamba viene pelada. La disfruté con las manos para aprovechar bien la cabeza. El dim sum era enorme. Julio se acercó para animarme a comerlo de un solo bocado. Igual es demasiado grande. Al ser seco se podría comer en dos bocados. En todo caso, la textura está equilibradísima. Muy tierno, el envoltorio tiene el punto perfecto, ni demasiado fino ni demasiado grueso. La carne es suave y funciona muy bien con el gusto que ha dejado la gamba previamente. Desde que lo probé hace unos años en Punto MX, el tuétano aparece en todas partes. En Soy Kitchen lo sirven relleno de arroz, con changurro, chili thai y wakame. Cuando coincidí con Julio en el show cooking con sobrasada ibizenca, lo que más me llamó la atención fue su capacidad para emplatar. Reconozco que a mí me cuesta tremendamente, por eso lo valoro tanto. Cada uno de sus platos es un jardín. Todo está donde tiene que estar. El protagonista, la salsa, los adornos, los colores... El tuétano es un buen ejemplo. Mil detalles. El arroz al punto, con intenso sabor a tuétano. Contraste con el changurro y el wakame crujiente le aporta textura. El menú varía constantemente, así que es difícil volver para repetir. Si pudiera, repetiría la lubina estilo thai, servida con salsa de toichi y verduras variadas. Nabo, cebolleta fresca, algas... La base caramelizada, el frescor de las verduras, en parte crujiente, en parte pierna, el pescado al punto y el momento show, cuando llega la olla caliente a la mesa y rematas tú mismo el plato mezclando los ingredientes. Si le preguntas por su cocina, Julio evita el término fusión. Prefiere hablar de sabores. Lo cierto es que, cuando uno se centra en producto y sabor, independientemente del estilo de cocina que haga, acaba siendo fusión. Especialmente si en el plato son evidentes técnicas locales, asiáticas y latinoamericanas. Si tuviera que usar un solo término, diría que es una cocina original. Eso es lo que busca. Sorprender. Y lo consigue. De postre un sorbete granizado, con bastones de manzana, helado de wasabi, petacetas de chocolate y sopa de melón y pepino. Tremendamente refrescante. Festival de frutas con contraste crujiente de los frutos secos. Un buen final. Después de 18 años entre fogones, Julio cocina de cabeza. Cuando le funciona la idea, le funciona la ejecución. Y eso solo te lo da la experiencia. Veremos con qué más nos sorprende.